Mi nombre es Shandy Barahona, tengo 21 años de edad, estoy detrás de las barras hace tres años. Empecé preparando fernet, ron en una barra pequeña. Bueno, fue los colegas que me dijeron, animate Shandy, la vas a romper en las barras. Algo que yo amo y siempre quiero destacar son la elaboración de sirops con ingredientes bolivianos. La combinación de sabores y conocer el origen, qué historias hay detrás de ese producto para que así podamos nosotros crear una nueva historia para ese cóctel que vamos a ofrecer a nuestro cliente. Tenemos el vodka 1825 que creo que es uno de los mejores productos dentro del país. Además de atender con muy buena onda, que se anime el cliente a poder probar cosas exóticas que jamás haya probado antes y obviamente con productos bolivianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!